el poder de los padres que oran capítulo 8 atraer amigos puros y buenos modelos que imitar siempre he orado por los amigos de mis hijos y en su mayoría han sido estupendos en ocasiones ellos han hecho amistades de las cuales como madre he tenido reservas no porque me disgustaban en realidad cada siempre me gustaron mucho casi siempre me gustaron mucho lo que no me agradaba era el tipo de influencia que ellos ejercían sobre mis hijos y lo que producía la combinación de esa amistad y mi hijo la forma en que siempre manejé este asunto era orando clamaba para que ese niño cambiara o que saliera de la vida de mi hijo esa oración fue siempre contestada en varias ocasiones el caso el paso del tiempo reveló la exactitud de mis reservas los muchachos que me preocupaban resultaron ser muy problemáticos a medulo a menudo los padres tienen un presentimiento sobre las amistades de sus hijos cuando eso sucede pide a dios el discernimiento inspirado por el espíritu santo y ahora de acuerdo a ello una de las veces cuando yo intercedí con más fervor sobre este asunto surgió cuando me mudé a california de california a tenés tenés nos mudamos justo cuando mi hijo iba a comenzar su último año de escuela superior y mi hija estaba comenzando su séptimo grado los dos peores momentos para efectuar un cambio de colegio normalmente yo no hubiera deseado que mis hijos cambiaran de escuela en ese momento pero mi esposo y yo sentimos la dirección clara del señor para mudarnos debido a que yo sabía lo difícil que ese tiempo sería para mis hijos cada día de los meses antes y después de la mudada yo oraba señor ayuda a mis hijos a tener amistades puras yo sé que tú nos trajiste aquí y no dejarás a mis hijos olvidados me preocupa que en su necesidad de aceptación terminen con amistades cuyo nivel moral no sea tan alto como el tuyo trae a sus vidas buenos modelos a imitar los primeros seis meses fueron momentos muy solitarios tanto para christopher como para amanda y a menudo me quedaba despierta durante las noches orando a su favor no había nada que pudiera hacer yo no podía intervenir para esto para que escogieran las amistades que realmente les convenían como cuando eran más jóvenes pero haber podido hacerlo mi trabajo nunca habría sido tan bueno como el de dios en respuesta a mis oraciones con el tiempo llegaron personas a sus vidas algunas de las cuales se han convertido en los mejores amigos que han tenido esto no es sólo una coincidencia o el final de un cuento de hadas el resultado de la oración intercesora este es el resultado de clamar a dios diciendo señor ayuda a mis hijos a atraer amistades puras y buenos modelos que imitar la palabra de dios nos instruye con claridad no nos no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia y que comunión la luz con las tinieblas y que concordancia cristo con belial o que parte del creyente con el incrédulo eso no significa que nuestros hijos no pueden tener una nunca un amigo no creyente pero implica claramente que sus amigos más cercanos aquellos con los que establecen fuertes lazos deben ser creyentes andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo no no pueden eso significa que si ellos no están de acuerdo alguien tiene que cambiar y es por eso que el justo sigue la guía a su prójimo más el camino del impío los a cerrar si tu hijo no tiene amistades creyentes cercanas comienza a orar ahora mismo con ese fin clama para que las amistades no creyentes reciban al señor y para que las que sean creyentes fuertes vengan a su vida con mucha frecuencia los padres se sienten incapaces de hacer algo acerca de la mala influencia de ciertas personas en las vidas de sus hijos pero no somos inútiles tenemos el poder de dios y la verdad de su palabra respaldándonos no permitas que alguien conduzca a tu hijo por un camino erróneo se planea ampliamente en la escritura sobre la importancia de las compañías que tenemos por lo que no debemos mantener una actitud pasiva con relación a este tema una de las mayores influencias en las vidas de nuestros hijos serán sus amistades y modelos que imitar como no hablar por ello señor yo levanto a ti a marco samuel y te pido que tú proporciones a su vida amistades puras y buenos modelos a seguir darle la sabiduría que él necesita para escoger buenas amistades que le ayuden a nunca comprometer su caminar contigo por encontrar aceptación espíritu santo dame discernimiento inspirado por ti para dirigirle o influirle en la elección de amistades oro para que tú alejes a cualquiera que no sea una influencia santa o que transformes a esa persona a su a tu semejanza tu palabra dice el que anda con sabios sabio será más el que se junta con necios será quebrantado no dejes que tu hijo sea compañero de necios capacítale para relacionarse con amistades sabias y que no tenga que experimentar la destrucción que sobreviene al que camina con necios libraré de cualquiera que tenga un carácter impuro y que pueda tenderle lazo a su propia alma siempre que haya un dolor por la pérdida de una amistad consuélale envíale nuevas amistades con quienes pueda acoplar compartir y ser la persona que tú deseas que sea quítale cualquier soledad o baja estima provocada por la luz por buscar relaciones que no te glorifican en el nombre de jesús lloro para que tú le muestres el significado de la verdadera amistad enseñale cómo ser un buen amigo y proporcionale relaciones fuertes cercanas y duraderas duraderas que cada una de sus amistades te glorifiquen siempre no entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón con el tal ni aún comáis hijo mío teme al señor y al rey no te asocies con los que son inestables porque de repente se levantarán su desgracia y la destrucción que vendrá de ambos quien la sabe no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado bienaventurado y Gracias por ver el video